Después de brindarle varios años sirviendo a la comunidad del municipio de Bolívar, José Onofre Benítez hoy quiere seguir brindando beneficios, lanzándose nuevamente como concejal del municipio y poder recuperar lo que era Bolívar años atrás. Porque soy una persona que me he preocupado por Bolívar, soy un empresario que tengo más de 15 empleos aquí en la fábrica de los vinos, en el restaurante le doy empleo a las personas que verdaderamente lo han necesitado y el propósito mío es crecer mi empresa para así obtener más empleo, para dar más empleo, ese es mi proyecto. Y como concejal lo que yo deseo más es que Bolívar vuelva a ser como antes y que siga el mismo curso que traía, porque nosotros el interés mío es más que todo a la parte rural, porque al que más duro le pegan es a la parte rural. Si nosotros tenemos aquí en Bolívar un emporio de agricultura, donde nos va a abastecer nuestro municipio, incluso de aquí sale comida para Tuluá y para Cali, pero si el campesino no tiene vías por donde transitar, entonces vamos a quedar muertos. Entonces la prioridad mía como concejal es que el alcalde que quede se preocupe por las vías terciarias, por las carreteras de aquí del municipio y así yo creo que estoy haciendo una buena obra. Para él todavía hace falta suplir las necesidades de muchos habitantes del municipio y sus alrededores, por eso quiere seguir desempeñándose como concejal y con su acompañamiento promover un cambio en la municipalidad. En mis tres periodos que llevo anterior, en estos tres periodos que llevo, es donde uno ve las necesidades y donde ve verdaderamente la pobreza. Y nosotros tenemos que apuntar, como decía el candidato a la alcaldía, tenemos que apuntar por la pobreza para ver a aquellas personas sacarlas de esa pobreza que están. Hay que apoyar a los niños para que estudien, porque estudiando, para apoyarlos por el deporte, porque teniendo deporte no pueden hacer cosas malas, entonces están ocupados. Entonces eso es lo que debemos nosotros hacer. Aquí en Bolívar hay gente que ya suenan internacionalmente en el deporte. Aquí tenemos una niña de la Tulia que se llama Natalia Pulido, ha quedado en segundo puesto aquí en el Valle del Cauca, en el primer puesto en Colombia y ha ido a concursar a diferentes países. Entonces sí vemos que nosotros apoyando el deporte, estudiantes y a los niños para que tengan estudio y a los alumnos que salgan de sexto bachiller, debemos apuntar a eso, a la gente de sexto bachiller que sale, que a veces no pueden ir a una universidad. Pero téngalo por seguro que si se apunta a que ellos cojan un curso por el SENA en cualquier materia que se sea, téngalo por seguro que este pueblo va para adelante.